Si usted cree que la Reserva Van der Hammen y el río Bogotá no se relacionan, pues está muy equivocado. Le explicamos. La Reserva Van der Hammen está constituida para proteger los suelos del área norte de la sábana de Bogotá y sobre todo para en el futuro contar con una reserva de biodiversidad que permita la recuperación de poblaciones de aves, de serpientes, de lagartos, de vegetación endémica de esta región. Eso requiere agua de calidad en primer lugar. Requiere que los humedales que están en los alrededores de la reserva cuenten con agua de calidad. Agua que vendría del río Bogotá y de los humedales de la Conejera y Torca Guaymaral. El río Bogotá es un río que podría ser navegable en pequeños botes para recorrerlo y con ello además adquirir más conciencia y más cariño por nuestro territorio y es una de las expectativas que existen en los planes de manejo de la cuenca. ¿Sueño o realidad? Lo cierto es que el río Bogotá necesita un salvavidas para que lugares como este alberguen vida y biodiversidad. ¿Cómo va el rescate del río Bogotá? La Universidad EAN invita al foro El río Bogotá y la escasez de agua. ¿Dos caras del mismo problema? Oferta y demanda del agua en la sabana y casos de éxito regionales que permiten su circularidad. Inscríbete y asiste este 14 de mayo en universidadean.edu.co Slash eventos. Transmisión a través de elespectador.com ¡Gracias por ver el video! Gracias.